El único que tiene permiso de cansarse por la edad es el guía, ustedes no, están muy jóvenes, ¿de acuerdo? Gracias porque permiten que se integren personas de otros estados, Real de Catorce es cosmopolita, tenemos de diferentes partes de México, pero también de otros países. Entonces, siento decirles esto, pero sin embargo creo que me van a apoyar, que respetuosos de nuestros usos y costumbres los extranjeros europeos. Espero que ustedes nos ayuden con eso, porque hay quienes se ríen de los niños cuando les dicen que el niño habla con un amigo imaginario y lo llevan con el psicólogo porque creen que está enfermito. Ese niño ve a un duende, los adultos son los que menos creemos, entonces de aquí en adelante van a comprobar cómo sí existen los duendes y que sí tienen que cuidarse. Este hotel es el hotel de los famosos, se han creado aquí varios artistas muy famosos como ustedes, pero una chica más se llama Julia Roberta, mejor conocida como Julia Robes. Ella se hospedó en este hotel. Muchachos, pidan permiso a sus frenos de mano, para que mañana les den permiso de venir a ver la camisa color zanahoria que utilizó Brad Pitt en la filmación de la película La Mexicana, allá está adentro. Chicas, pidan permiso a sus frenos de mano, también adentro tienen alguna foto de este muchacho llamado Brad Pitt. Y bueno, no se pueden quedar atrás de los demás, también está la blusa delgadita de Julia Robes. Ustedes pueden venir a disfrutar estas cosas en el hotel de los famosos Ruinas del Real. De eso vamos platicando parte de la historia y al final donde no hay luz, platicamos de lo otro, de las energías. O esposo o esposa, se les llama freno de mano, y el freno de mano siempre les digo a los turistas que es mutuo, es a los dos lados para que no haya broncas. Esta casa es importante, esta casa en Ruinas de Tres Pisos, porque por ahí cerca a la derecha está Bar el Tolentino. Vale la pena que de rato se desvelen, vayan a dar una vuelta a la Bar el Tolentino, por más valientes que sean. Y aunque traigan un tonaya adentro, no vayan a pasar por esa casa por allá afuera, porque ahí se aparece el curro. El curro, el curro es el fantasma, espíritu o ánima de un hombre vestido muy elegantemente, que dicen que le quitaron la vida adentro de esa casa, dueño de la casa de los Mendizaba. Cierto o falso, muchachos, no lo vayan a llamar, mejor no pasen por ahí. Mañana, recuérdenla, a espaldas de esa casa vive Doña Zenaida. Si alguien trae broncas en su espíritu, en su entorno social, con las malas vibras y energías que tantos daños nos hacen, vayan con Doña Zenaida, tiene más de 85 años de edad, les va a quitar eso con un manojo de pirul. Les puede dar una limpia. No es brujería, eh, para que no vayan a pensar mal, es sacarles esa mala vibra. La hizo famosa, porque nada más era famosa en el pueblo, la hizo famosa, reportajes de Alvarado. Dice este muchacho, el licenciado, que a partir de eso, cómo le ha ido bien después de la limpia que le dio Doña Zenaida. Se llama Zenaida. Muchachos, mi nombre es Felipe Frías, soy de Real de 14, me da mucho gusto que hoy estén conmigo, porque hoy nos hacen felices aquí. Mañana se van ustedes y toda la semana sigue siendo pueblo, fantasma, porque está solo. Ahorita todo el mundo venimos valientes, aparte creo que traen por ahí algún trago de aguamiel en su estómago, pero solos, solos, por más valientes que sean, es otra cosa. Vamos a hablar también de la Llorona y vamos a hablar de un personaje viviente, el Jergas, el que vino a Real de 14 y no escuchó hablar de él, es como si no hubiera venido. Existe, muchachos, y vamos a hablar de él. Vamos a seguir caminando. Muchachos, entre las ruinas de las casas hay personas que están descansando, dormiditas, vivos como ustedes, pero hay personas que están sepultadas allí en cualquier parte. Ellos merecen también un respeto, por eso el recorrido se los pido, lo vamos a hacer en silencio y en paz, para que escuchen, sientan y vean lo que tienen que ver. Si vienen haciendo ruido y vienen ebrios al 100%, no van a escuchar ni a sentir nada, por eso creo yo que todos vienen bien, para poder ver, sentir o escuchar. Y les pido un favor, open mind men, nunca vayan a un velorio ebrios, por favor, porque le juran amor eterno a la persona que estamos velando y se ponen ebrios para no sentir su partida. Entonces, por favor, no lo hagan. Mis hermanos, los perros, ellos, aunque ustedes no lo crean, en Real de Catorce nos avisan cuando alguien va a morir. Jamás se han equivocado, ¿eh? Con su forma de huyar nos dicen, muere la persona que menos esperamos, ellos vuelven a ladrar en forma normal. Entonces, tienen el don de ver a la muerte, mis hermanos, los perros, ¿sí? Para que los queramos más y los respetemos más. Vamos a continuar, muchachos. Vamos a continuar, muchachos. ¿Alguien que me quiera prestar su cámara de rollo fotográfico? No, pues ya. ¿Ya no? ¿Por qué me dicen eso? Le tengo digital. Gracias. Esperamos a sus compañeros, ¿sí? Para seguir el recorrido, porque quiero que también escuchen ellos. Ya no se utilizan las cámaras fotográficas de rollo, ¿verdad? Son digitales, incluidos los celulares, sea de a 100 pesos o sea de a 20 mil pesos. Utilícenlos, por favor, a partir de ahorita. Ellos toman fotos, pero utilizan rayos infrarrojos con su flash, que captan cosas que el ojo humano no capta. Eso es lo interesante de tomar fotos nocturnas en este recorrido aquí en Real de Catorce. Y bueno, lo interesante es que si les da miedo una foto, la pueden borrar. Y lo interesante es que van a captar cosas que el ojo humano no capta. En lugares como estos, mira, está solo, no se ve nadie. Pero abajo de esas ruinas, o encuentras dinero, o una cuchara de plata, o un esqueleto humano. Porque antes, después de la revolución, cuando había mucha inseguridad en Real de Catorce, mataban a los ricos y donde los encontraban, ahí los dejaban. No los andaban sepultando en el camposante. O sea que sus ánimas andan en pena. Por eso los captamos con esas fotos, ¿de acuerdo? De acuerdo, chequenlas mañana, pues no se vayan a asustar hoy. Mañana que estén desayunando, chequen todas las fotos, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar muchachos. Vamos corriendo. Hacemos saltos, aparte para que descansen, y explicarles algo más. Ustedes, ubicación geográfica de Real de Catorce para ustedes. Los que vienen del norte, acá está. Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas y Estados Unidos. San Luis Potosí, México y Querétaro, de este lado. Acá nace el sol. Allá se pone, allá de Zacatecas. Y todas aquellas luces que ven al fondo, que se encienden y se apagan, ya es el estado de Zacatecas. Estas son torres, que se encienden para indicar a los aviones que allí están ellas, de energía eólica. Zacatecas debe permiso de generar energía eólica. En San Luis Potosí creo que todavía no. Pero como ya es Zacatecas, entonces ya se pueden ver. Ya fueron a la Willis. Fueron en Willis. Hasta ya los llevaron. Y los trajeron para que se den cuenta que si vale la pena los 150 pesos que pagaron por llevarlos a conocer el famoso peyote. Vamos a continuar. Ya se dieron cuenta del ruido que tenemos afuera, ¿verdad? Este ruido lo tenemos nosotros, los vivos, porque creemos que nunca vamos a estar en un camposanto. Por eso a ver si nos portamos no tan bien, hay que respetar. ¿De acuerdo? Todos tenemos familiares que ya trascendieron. Por eso les pido un favor, nunca le mienten la madre a un fantasma. Porque al hacerlo lo están rechazando. Y qué tristeza. Este fantasma pudo haber sido su abuelito. Puede ser su tatarabuelita. Y se acerca a ustedes a pedirles ayuda y ustedes en lugar de ayudarlos le mientan la madre. No lo hagan por favor, ¿de acuerdo? Por eso las velas color blanco. Y la empatía de la oración positiva. Siempre hay que llamarlos hermanos. Tanto acá como acá. No way, ni otra palabra. Hermanos, ¿de acuerdo? Gracias. Qué bonito lo hicieron. Gracias. Vamos a dejar que pasen las a sus compañeros. Muchachos. Algo que no se les va a cobrar, no se les dijo es, aparte de la caminata, el hermoso cielo lleno de cadáveres. Muchos de las estrellas que ustedes están viendo ya no existen. Nada más que por la distancia que tenemos con ellas, van a desaparecer en aproximadamente 150 años. Así de grandes somos los humanos, ¿eh? Tenemos la vida más corta que la muerte de una estrella. ¿Sí? Muy bien. Por lo regular, los grupos que más nos acompañan son de Nuevo León. ¿De dónde más vienen hoy? ¿De Tijuana? ¿De Tijuana? ¿De Tijuana? ¿De dónde más? ¿De dónde? ¿De Tijuana? ¿De Tijuana? Gracias. Bueno, los de Nuevo León deberán de saber que hubo un... Hubo hace unos años un huracán que se llama Alex. El Gilberto fue el primero de una cadena de varios. Pero el Alex en Real de 14 cayó en culebras. Arriba del túnel cayó una culebra que se llevó parte del túnel y el centro de salud que estaba ahí. Sí, afortunadamente, muchachos, se los pido de favor, no se enfermen los sábados y domingos en Real de 14. No tenemos médico. Sábados y domingos. Prohibido enfermarse. Entonces el centro de salud estaba vacío. Ni enfermos ni doctores se lo llevó el agua. Se prometió hacer el nuevo aquí, donde despertó discordia entre nosotros. Porque se hizo donde empezaba el camino real. La historia no les interesó. Se destruyó el camino real por aquí. Está muy lejos de la salida del pueblo. O sea que si te enfermas, en lugar de llevarte hay que traerte y luego llevarte hasta Matehuala. Y es un show el 4 de octubre. Tres. Nadie se quiere poner enfermo porque está muy cerca del Panteón. O sea que se han separado 6 metros del Panteón. Este es el Panteón. Por eso nadie se quiere enfermar. ¿De acuerdo, muchachos? Así como que está nada más para observarlo. Vamos a continuar. Seguimos en silencio. El otro grupo si lo vieron. No va tan empático. Pero entre menos creamos, más rápido y llegamos aquí. Entonces mejor hay que creer. Vamos a continuar. Para que se tranquilicen y crean, no nada más hablemos de leyendas, es parte de la vida de Real de Catorce. Aquí vivimos hippies, extranjeros, huirraricas y catorceños. Huirraricas son los que erróneamente les decimos huirraricas son de Europa, los hippies son de todo el mundo y los catorceños somos de Real de Catorce. Esta casita que está ahí con luz muy tenue, ¿de quién creen ustedes que sea de extranjeros, de huirraricas o de hippies o de catorceños? Gracias por su opinión. La situación es de suizos. O sea, muchachas y muchachos que quieran tener empatía con ellos, prepárense. No tienen luz eléctrica. Tienen luz, pero de energía solar. No tienen celulares. No manejan el teléfono y no tienen televisión. Por eso vean, que tranquilo se ve la luz y no está parpadeando como si estuvieran viendo televisión. Porque hay quien se les hace fácil, ay quisiera encontrarme una suiza de ojos verdes. Son vegetarianos. No comen gancitos. No comen sabritas y no toman Coca-Cola. ¿Qué les parece? Ellos son los extranjeros que están en Real de Catorce, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a seguir caminando y vamos a llegar a la puerta del Campo Santo. Ya son mis pasos. Ahí viene, viene, viene. Un desplazamiento. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!